Este es el momento que tanto he deseado Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos Jesús, imprescindible eres tú Este es el momento que tanto he deseado Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de él Tus ojos Que nada me invita de Tocarte y de escuchar Tu dulce voz Te quedo aquí cantándote Pegado aquí amándote Me quedo aquí cantando No te he pegado aquí amándote 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 Todo viene de ti Todo viene de ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Amarte, amarte, es lo que quiero, amarte, 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 amarte. Amarte, 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 am Amén, que súbate a tu tron, y solo a ti que agrade, paseate desde el lugar, toma mi alma Señor, en vida yo pongo a tus pies, porque tú eres mi creador. Y de traba, y de traba, de tu gloria. Y de traba, de tu gloria.